Ayer a cuatro días de la tragedia en el bar Rich de San Luis Potosí, donde Manuel Infante de 21 años y Rodrigo Espinosa de 17 murieron después de que colapsó, de que cayó el barandal de protección desde el segundo piso. Familiares y amigos de las víctimas se reunieron en el lugar para crear un memorial en su honor. El padre de Manuel pidió a los involucrados que asuman su responsabilidad y exigió a la Fiscalía Estatal que se ponga a trabajar y deje de simular. Mi hijo era un buen muchacho. ¿Qué puede decir uno de su hijo para empezar? Era un buen muchacho, deportista, ciclista de montaña, buen estudiante, a 15 días de recibir su título profesional. No pedimos ni exigimos, simplemente que hagan lo que tienen que hacer. Que en este caso la responsabilidad recae, y hay que mencionarlo, en los dueños de la plaza, por rentar un lugar para restaurar y al final ser un antro. ¿Dónde están los responsables? ¿Dónde están los que no tenían los permisos? ¿Dónde están los que toleraron que operara este lugar? ¿Dónde están, repito, quienes son responsables de las muertes de estos dos muchachitos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!